Cobadú les ofrece campo y provincia. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Y lo primero para empezar nuestra sección de campo y provincia es conocer las cotizaciones de la lonja agropecuaria de esta mañana. Las cotizaciones de la lonja agropecuaria de esta semana reflejan cambios en general a la baja en la mesa de porcino de cebo. El selecto desciende hasta 1,255 euros por kilo. Bajada de precio que también se ha fijado en el normal, hasta 1,243 euros. En el graso con una cotización de 1,255 y el de desvieje que llega a los 0,41 euros por kilogramo. La excepción en este bloque es el ibérico de pienso de hasta 150 kilos que recupera su valor hasta alcanzar los 2,14 euros por kilo. La mesa de porcino de lechones no ha experimentado cambios en ninguno de los tipos. Así, el lechón de gran partida se mantiene en 37 euros la unidad. El lechón de recogida de pequeñas partidas sigue a 28 euros. Los tostones de 6 a 8 kilos se mantienen en 26 euros. Y los tostones sin hierro mantienen su precio de 35 euros la unidad. En la mesa de ovinos son los lechazos los que han visto aumentada su cotización. Los más pequeños, de hasta 11,5 kilos, llegan a los 5,20 euros por kilogramo. Los de entre 11,5 kilos y 13 kilos suben hasta los 4,95 euros, mientras que los de 13 a 15 kilos alcanzan los 4,55 euros por kilo. Los corderos siguen sin cotizar y las ovejas mantienen los mismos precios que la semana pasada. Las de vida entre 60,10 y 72,12 euros y las emparejadas entre 96,16 y 108,18 euros la unidad. Por último, la mesa de cereales también ha experimentado una subida de los precios. El trigo blando pasa a cotizar 229 euros la tonelada. La cebada llega a los 217 y el centeno a los 190. También ha aumentado la cotización de la avena fijada en 188 y el maíz tipo con un precio de 252 euros por tonelada. Mantienen sus cotizaciones la alfalfa y la paja empacadas en 140 y 21 euros por tonelada respectivamente. Y siguen sin cotizar las dos clases de girasol. En sus instalaciones del polígono industrial de Torocoage abre un punto de suministro de combustible. Un servicio de gasolio y gasolina abierto a todo el público. Descubre las ventajas de este nuevo punto de servicio abierto en las instalaciones de Coag para todo el público. Cobadú. Calidad, confianza, compromiso y cercanía. Cobadú. Apostamos por el cooperativismo apoyando y ofreciendo soluciones a nuestros agricultores y ganaderos para la sostenibilidad de sus explotaciones. Pienzos, zoosanitarios, abonos, semillas, gasóleos, bienestar animal y asesoramiento profesional. Cobadú. El campo, nuestro patrimonio. En Grupo CT trabajamos para ser parte del progreso de nuestro sector agropecuario. Comercialización de cereales, oleaginosas, leguminosas y derivados. Materias primas para explotaciones ganaderas, fertilizantes y fitosanitarios. Servicio de maquinaria agrícola y almacenamiento de cosechas. Contamos con una amplia red de logística propia y un moderno centro de selección. Hemos lanzado Arima Semillas, marca propia de semillas certificadas de la más alta calidad del mercado. Te esperamos en nuestras instalaciones de la bóveda de toro. Teléfono 980 03 21 91. Y repasamos ahora la actualidad del campo y provincia de los dos de los últimos días. Iba a decir dos, con dos protestas del sector bastante destacadas. Esta primera, en Valdeadolid, a donde se desplazaban ganaderos de Zamora para protestar y denunciar por la situación límite en la que se encuentran los ganaderos de leche por los precios ruinosos que aseguran, perciben por su producto. Un acto reivindicativo convocado por Asaja y la Alianza Upaycoa, en el que se repartían 1.500 brics de leche gratis. Es una vergüenza, dicen, que los intermediarios, la distribución y la industria se forren a costa de los ganaderos. Con esta protesta quieren trasladar a la sociedad la situación límite en la que se encuentran por la presión de unos precios por litro de leche en origen que ni siquiera cubre sus costes de producción. Los convocantes advertían de que no será la última protesta si la administración, industria y la distribución no se sientan a negociar con ellos. Que ese precio medio que hoy está en 0,32, 0,33 pase al sector ganadero a 0,40 y pedimos al consumidor que no compre gangas de leche porque eso es arruinar al sector ganadero. Señor ministro, señor consejero, hagan cumplir la ley de la cadena alimentaria, hagan cumplir que haya contratos por encima de los costes de producción. Si no, ustedes serán los culpables de que el sector ganadero de Castilla y León y de España se arruine. Y otra protesta. Esta tenía lugar en Zamora, a las puertas de la subdelegación del Gobierno, aprovechando la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente. Allí se concentraban las organizaciones agrarias para mostrar su rechazo a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de prohibir la caza del lobo. La definitiva inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial ya tiene fecha. Será antes del 25 de septiembre. Los recibían en la subdelegación del Gobierno ese día y los ganaderos se volvían a reclamar un plan de gestión del lobo. Una vez que tengamos un censo, con arreglo a eso, trabajar en un plan de gestión para control del lobo, no para que el lobo se extienda por todo el territorio español. En definitiva, que el lobo está haciendo mucho daño ya con el censo que hay y que ha subido exponencialmente desde hace 10 años para acá mucho y que si se prohíbe totalmente la caza, crecerán exponencialmente también los ataques y los problemas. Por eso, en definitiva, Zamora con 500 lobos, con casi 500 lobos, son los mismos que en todo el país francés. Y le hemos trasladado a que aquí, en nuestra región de Sanabria, La Carvalleda, Lista y Sayago, nacen más lobos que niños. Y eso es de lo que se tienen que preocupar también, porque su ministerio se llama también del reto demográfico, no solo de transición ecológica. Y el reto demográfico pasa precisamente por luchar contra la despoblación rural. Y hablamos ahora de la rebaja del IVA que se va a plantear para la carne fresca, porque el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal está recibiendo propuestas y borradores para incluir en la nueva normativa y recibe esas propuestas de distintos sectores y organizaciones. Y hay una que llama especialmente la atención, porque es la rebaja del IVA, como les digo, de la carne fresca. Desde el sector piden que se pase el tipo del IVA en esta parte de la cotización del 10 al 4%, como ya lo tienen el pan, la leche o los huevos. Dicen que favorecería el acceso a una dieta equilibrada. En Castilla y León se produce mucha carne, pero también es una de las comunidades donde más se consume. Cuando vamos a la carnicería, lo primero en lo que nos fijamos... Yo lo primero que sea esté fresco. La calidad también. A veces te fijas más en cómo está. Pero sobre todo en el precio. La carne que más consumo tiene es el pollo, precisamente por el precio, no porque tenga más salud o tenga menos eso, es por el precio. La ternera, si hubiera una bajada de precio, sí, claro, se vendería más. Carnicerías y charcuterías proponen que la carne fresca tenga un IVA súper reducido. Es que la alimentación es básico, o sea, todo el mundo tiene que alimentarse. Tiene el derecho, obligación para la salud. El del 4%, como el que ya tienen la leche, los huevos o el pan. Yo creo que todo lo que sea ahorrar en el bolsillo del consumidor viene bien, tanto carne como pescado, como la luz, como muchísimas cosas que son de primera necesidad, no solamente eso, porque al final tenemos que comer todos los días. Pero también dicen que se aplique al pescado. Ojalá lo bajasen, cuanto más bajen el IVA de los productos necesarios, los básicos, mucho mejor para el consumidor. De esta manera calculan que cada familia se ahorraría unos 40 euros y supondría una mejora en los hábitos nutricionales de los consumidores. Pues con nuestra propuesta y esta petición ponemos fin a nuestro repaso hoy de nuestra sección Campo y Provincia. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.